Buenos días amigos, hoy es un día muy especial ya que les vamos a hacer el Open Boss del nuevo super subwoofer de la marca Rock Series. ¿Qué podía ser más potente que el subwoofer Mammoth? Pues llegó el T-Rex 7K, un nuevo super subwoofer de 15 pulgadas de 7000 watts. ¿Pero qué tenemos en su interior? En el interior encontramos su manual, en donde vienen los parámetros Tielesmal, viene la recomendación de la caja acústica, donde nos menciona que necesita dos puertos de 10 pulgadas de largo por 4 de ancho y una capacidad de 115 litros. Viene la calcomanía del Team Rock Series, la polsa de garantía y la plantilla para hacer el corte exacto. Aquí está el super subwoofer T-Rex. Vemos que tiene la suspensión cosida al cono, es una suspensión reforzada para conseguir el máximo X-Maxx. El cubre polvo viene en 3D con el logo de Rock Series, es el cono de papel no prensado, también reforzado. Tiene una bobina vocal de 3.3 pulgadas, doble araña reforzada de Nomex en color rojo. Por su parte, tiene unos cables de baja resistencia, calibre número 10, 100% de cobre para la conexión, no tiene terminales de push. Vemos el nuevo modelo de canasta, la cual permite una excelente ventilación de la bobina, la podemos ver. En la parte inferior vemos el espectacular imán, el motor. Este subwoofer es de 3500W RMS y 7K máximos. Todos los subwoofer cuentan con su número de serie. Y la recomendación, si vas a conectar un solo subwoofer, te recomendamos utilizar el amplificador 3000 de Rock Series UL3000. Si vas a usar 2 T-Rex, te recomendamos usar el Predator. Recuerda que estos subwoofers son de doble bobina de 2 ohms, con lo que al trabajarlo o no, funciona muy bien con este. Al conectar 2, lo tienes que subir a 4 ohms para después bajarlo a 2 y conectarlo al Predator que entrega toda su potencia a 2 ohms. Ok amigos, pues este fue el Open Box del nuevo subwoofer de Rock Series, el T-Rex 7K que ya está disponible con tu distribuidor autorizado Rock Series. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!